¡Hey! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos de nuevo a mi canal, la Sorpresa Divertida con Yanira Yo soy Yanira, ¿ah? Y bueno amiguitos, ya tengo que saber de qué es el vídeo, ¿vale? Porque es de LOL, ¿vale? Porque ya la habéis visto en la portada, pero bueno Antes de empezar el vídeo voy a enseñar unas cositas que me compré el otro día en OLEA Bueno, esta es la primera Que son las gafas que me encantan, ¿vale? Poned en los comentarios si os gusta, ¿vale? Bueno, a ver, esta es otra cosa Que es, para quien no lo sepa Como una burbuja Que se echa en el agua Tú llenas algo de agua, lo echas y se va disparciendo Y el otro día me compré una en Tiger Que es otra tienda de OLEA Y la probé, entonces pues me gustó mucho Y entonces no hice el vídeo Pero estoy pensando en hacer el vídeo Así que ponedme en los comentarios si queréis que haga el vídeo, ¿vale? Y esta es otra cosa Que es un cacao, ¿vale? Nuevo que necesitaba Que es el rojo Nunca lo he probado, pero bueno Así que, bueno ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar A ver, amiguitos Yo creo que esta es verdadera No por esto, sino que Esto la han tachado y han puesto otro Eso Pero bueno Aquí A ver, lo admito Sí Todo lo que digáis Eso de que son falsas y eso A ver Esta me ha costado mucho, ¿vale? Pero me ha costado mucho encontrarla, la verdad Pero no sé si va a ser falsa o verdadera Yo creo que va a ser verdadera Porque aquí no pone LQL O sea Pero bueno Aquí pone las capas y todo Así que voy a empezar a abrirla Estoy muy ilusionada, la verdad Pero bueno Vamos Ay, madre Ya se está perdonada No sé por qué no se verá por la crema y el amor ¿Qué? Ay, madre mía Me estoy haciendo una ilusión El sticker Ay, qué ilusión Madre mía Lo primero, el sticker Mirá A ver si se ha focado Ahora ¿Vale? Pone un diamante y un infinito Diamonds are forever No sé Como ve aquí Sí La primera capa era Eso Vamos a ver la segunda Qué guay Qué chulada No sé por qué no se verá por la cremallera, la verdad Me está costando un poquito Son varias capas Es algo muy extraño Alá, amiguitos Ay, qué guay Ponedlo en los comentarios también Si me están gustando los vídeos de Lola A mí me están encantando, la verdad Mirá la sticker Muchas Ay, amiguitos Muy bien Vamos a por esta capa Que es un poquito rara Pero bueno Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí Ay, mira Esta sí sabía Es dorada Es dorada Lo tercero creo que era la botellita Chicos, mirad aquí venía Está súper buena, amiguitos La verdad Chicos, mirad Es dorada Aunque no sé si se aprecia Pone hasta el papelito de Lola Sí, la botellita Sí, la botellita Hola, qué mona Me encanta Chicos, mirad Hola Mira Es como con purpurina Hola, está súper guay Vamos a por la siguiente capa Que no sé qué es La verdad No me acuerdo Creo que era Luego de la botella Los zapatos Creo O el complemento Sí Los zapatitos Los zapatitos O el complemento Aquí venía Ay, amiguitos A ver, a ver Ay, ay Ha salido volando Mirad los zapatitos Qué monos No sé si se aprecia Vale Son como de rockera Pero bueno No, voy a la fila La siguiente No sé qué es Mira A mí me está encantando Este vídeo, amiguito Porque la verdad Que nunca había abierto Un olor verdadera La verdad Pero Bueno Me ha costado muchísimo Encontrarla, la verdad Ahora creo que sí La ropa Porque me está costando Mucho la cremallera Ahí Ahora Uy Se había esto ya solo Mira Aquí Sí, esto creo que es la ropa Por eso se retacto Sí, la ¡Hala! ¡Qué guay! Es glitter Está súper 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 guay Mira los pantalones Trae una funda ¡Guau! Es glitter Son glitter Los pantalones Está súper guay Ay, vamos a abrir La LOL Vamos allá Mirad Aquí tiene la Probe de forma Vamos a abrir Aquí está la logra Amiguitos Voy a abrir El cartel A ver Cómo puede ser Ay, va a ser esta Va a ser esta Amiguitos Esta Porque tiene la misma La misma ropa Ay, qué guay Mirad por dentro Está súper guay Amiguitos La verdad Es que me ha gustado mucho Ah, y amiguitos Ponedme en los comentarios También si os gusta Que haga videos de like Porque me habéis Rechazado mucho Los videos de like ¿Lo veis? El complemento La LOL Que luego tenemos que ver Si yo la hago ¡Oh! ¡Los he dicho, amiguitos! ¡Era esa! Mirad Tiene todo el pelo glitter ¡Oh! Me encanta, me encanta Vamos a ponerle la ropita ¡Guau! Estoy impresionada Es que no sé Cómo ponerle la ropita Porque nunca se la he puesto Y entonces no sé Cómo ponérsela Luego veremos el chaleco Los pantalones Mirad Vamos a ponerle Los zapatitos Uno Y dos Ahora hay que hacer la prueba Si lloro o no O mea O yo qué sé Ahí Uno Falta el otro Que no llega No llega el otro No le llega Ahí Ah, vale Claro que no le llega Porque no lo estaba poniendo bien Ahí Perfecto Ahí 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 Mirad, amiguitos Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ahí me chifla Voy a intentar Le poner las gafas Un poquito difícil Vale Las gafas no Y vamos Vamos a recoger un poco A la mesa Que la tengo Hecha Un desastre Un desastre Y bueno Voy a dejar a la LOL Así Mira Voy a cerrar la cajita Al final La bola No era dorada Pero es como si fuera dorado O sea Dorado Así Y aquí estaría Aquí La voy a dejar La voy a dejar aquí Y voy a hacer Chas Y va a aparecer aquí Como un bolecito Para hacerle la prueba Chas Bueno amiguitos Ya tengo aquí Las dos cosas Vale Y voy a llenar Voy a hacerla aquí Vale Aquí no va a haber nada Voy a llenar el biberón A ver si se Si está lleno Vale Aquí tengo un trapo Por si acaso Ya está lleno Vale Y ahora le voy a dar El biberón Y a ver que hace Os recuerdo Las stickers Y el mensajito Vamos Allá ¿Qué hace? No sé qué hace Amiguitos No sé qué hace No sé qué hace La verdad Amiguitos Después de un buen rato Aquí Viendo Mea 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 Me acabo de dar cuenta Ahora y yo ahí poniéndole los pantalones Y me he dado cuenta De que mea Mira Ahora Lo veis Tiene la pierna mojada Pero no se ve Pero en verdad Es que aquí no hecha nada Pero en verdad Sí mea Porque Tengo aquí ya un poquito de agua Aunque no se vea ¿Lo ves? Lo habéis visto ¿no? Ha meado ¿Vale? Pero bueno Vamos a recoger Ya he recogido todo Y bueno Me acabo de dar cuenta Amiguitos Porque mirad Mirad Ponía aquí No sé si se ve O que si llora O que si mea Y al final Se llama Bridge Bridge Se llama Bridge Voy a poner Que mea Que mirad la pegatina Que mona Vale No sé si aprecia Voy a ponérsela Puesta Es que ya la estaba ahí echando Y la pobre puesta Bueno amiguitos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Dadle a la campanita Ticicicín Y compartidlo con Todos vuestros amigos Ahora sí Adiós amiguitos